Bueno, un día más, aquí, entre los pinares y el olor a trementina. No se imaginan el olor a trementina que hay en este momento aquí, entre estos pinares que todos los días yo recorro. Y como siempre, bueno, traemos el tema del día, por supuesto, pero quería yo primero mostrarles esto para que vean el ambiente donde me paso a veces horas aquí caminando. Y por supuesto que todo esto obedece a la rutina, a la eterna rutina donde uno trata de conversar con los amigos distantes y llevarles las sensaciones de lo que uno siente acá porque forma parte del otro espectro de la Argentina. O sea, no de estar al lado del fogón, sino de estar en la distancia y contemplar el paisaje que en el recuerdo a borbotones llega hacia uno. Por ejemplo, hoy estaba pensando en la mañana mientras tomaba mate, hace un rato, ahora son las siete acá, y estoy desde las tres levantado. Y me acordaba, digo, bueno, el Dylan, el perro del Alberto, ¿estará ansioso ahí parado en la puerta de la Casa de Gobierno esperando que le deje el sillón presidencial en lo alcarce de Mauricio? ¿Qué te parece a vos? Y claro, todas esas cosas, como ves, llenan los pensamientos. Pero ahí vamos a hablar de algo importante. No, ya es necesario hablar de algo importante. Che, ¿qué habrá sido de picheto? Tanto tiempo, ¿no? ¿Te acordás que hablábamos en un video que a los dos meses o tres iba a desaparecer? Che, pero esto de ser augur y adivinar el futuro no me está gustando a nada. Me están saliendo mucho las cosas. Tengo miedo de empezar a ser el prestigitador del destino del futuro. Eso no me gusta. A mí me gustaría errar más. Me gustaría que quedara escrachado yo como un charlatán. Pero no sé, se dan, qué sé yo, se dan las cosas. Y Rodríguez Sá, ¿te acordás? La fotito. ¿Habrá cambiado la fotito con Macri por el destino del futuro de él? Y cuántos otros, ¿no? Vamos a conversar porque vale la pena a veces traer del recuerdo cosas que se van olvidando. Sobre todo con el largo tiempo que ha pasado. Son tres meses y pico. ¿Qué te parece? Y ahora, claro, como estamos en silencio, porque ahora estamos haciendo el acto de construcción del silencio, mañana vamos a ir a las PASO. Pasó mañana. Y entonces, respetuoso de la ley, ¿no? Bueno, te invito porque vamos a caminar. Vos sabés que yo vengo a caminar una hora por día acá. Y con el pretexto de charlar con vos, que eso es lo que vale. Dos cosas acá son fundamentales. Charlar con vos todas las mañanas, a veces chivo, a veces tranquilo, a veces alegre. Y caminar. Los jovatos, como decía el general, los viejos se empiezan a perder, igual que los árboles, se empiezan a podrir las raíces. Entonces hay que caminar para que eso no se dé. Por eso casi en los 90 las raíces todavía están bastante... Me camino una hora, ¿qué te parece todos los días? El tema de Pichueto, che, es en serio. Es un caso para estudiarlo. Vos te fijaste que están cerrando las campañas y todo y el vicepresidente no aparece. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Aparece Macri y la Vidal. ¿Y el vicepresidente? ¿Cómo lo desplazaron, eh? Qué bárbaro, eh. Lo borraron. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta que le espantaba a los votos. O sea que lo que creyó Durán Barba, me imagino que a los idóneos, el que ha planificado eso, de traer a Pichetto. Claro, lo que pasa es que el hecho de traer a Pichetto tenía un contenido. No era que Pichetto fuera el vicepresidente. Le dieron el dulce, le dieron el queso, para que el tipo dijera, no, bueno, ahí tienen a Cristina Metanón en ganas antes de las elecciones. Y está claro que debió haber sido una negociación de ese estilo. Porque lo mostraron, hicieron un bombo y platillo, salió un vicepresidente, no sé qué. Y de repente lo borraron. ¿Qué me contás? Y entonces, claro, vos cuando no seguís esto de cerca, no te das cuenta porque te lo tapan. Te embarullan tanto que te tapan. Pero fíjate vos, ahora están cerrando las campañas y el vicepresidente, que supuestamente era el que traía la enunciación, desapareció. Bueno, todas esas cosas hacen que lo que nosotros hacemos medio en joda, medio en serio, tomen una vigencia mucho más precisa, más contundente que lo que realmente nosotros representamos. Porque las cosas que suceden van a ser la garantía de gobernabilidad, es decir, los gobernantes futuros van a ser los que caminan por el cable, parece. Son temas que a nosotros nos producen bronca y nos producen risa. Y se prestan para la especulación y para tapar, o sea, se prestan para tapar cosas profundas en la Argentina. Hay cosas, vos sabés que todo este movimiento, hoy estaba leyendo que me mandaron un artículo, ayer me mandó el compañero Zavalla, un artículo donde una reunión secreta con el Alberto, con Menlín, Merlín, 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 el mago Merlín será Menlín. Ese ñato se ha hecho, escuchame, es dueño de media argentina, ¿qué me contaste? Se maneja todo el tema de la electricidad en Argentina, ¿quién es ese ñato? Fíjate, fíjate qué tranzas que hay. O sea, Macri era el dueño de Soma y todo ese, el volumen ese corporativo nacional. Se la vendió a Calcaterra. ¿Quién es Calcaterra? ¿Dónde sacó la guita? O sea, pero bueno, dala por bueno, qué sé yo, si vos querés creer en las cosas, dala por bueno. Y resulta que este ñato, que es un tipo de 600, no 600 o más, millones de dólares en la Argentina, los tendrá todos invertidos generando fuentes de trabajo. Dueño de las transportadoras de toda la corriente, dueño de no sé cuántas centrales eléctricas, dueño de... le compró a Calcaterra, todo no sé cuánto. Y ahora era peronista. Peronista, estaba con nosotros ese tipo, con el kirchnerismo, con el peronismo. Qué bárbaro, ¿no? Menos, ¿eh? Y resulta que después se fue con Macri. Casó, le enroscó la víbora a Macri, como buen paisano. Le enroscó la víbora a Macri y se quedó, qué sé yo, con cuánto más. Y ahora, el postre, ahora el postre, se reunió en secreto. ¿Lo fue a ver al Alberto Azubulín en Puerto Badero? ¿Habrá ido a conocer el perro? ¿Habrá ido a conocer el perro del Alberto? Y entonces eso es lo que uno cuestiona, pregunta, averigua, pone en evidencia a boludea, pero seriamente no hay ninguna reunión secreta para generar un millón de fuentes de trabajo, por ejemplo, que yo sepa, no sé si vos sabrás. Y claro, todas esas cosas secretas que vos las ves, porque te las cuentan, o sea, las ves como una película de Charles Chaplin, vieja, ¿sí? Hacen que uno sea el maldito de la película. O sea, hay cuatro o cinco tipos, personajes, que están ahí como, yo te los diría, no sé, camuflados dentro de nuestro espacio. Pero yo los dejo, porque podía quitarlos, podía sacarlos y borrarlos. Los dejo porque, aunque vos te pareces mentira, y esto lo cuentan los compañeros, yo los dejo porque ahí tengo la voz del enemigo, yo, infiltrado. A lo mejor son honestos, a lo mejor esos muchachos, cuatro o cinco que me tiran con munición pesada y gruesa, a lo mejor ellos son honestos, a lo mejor son tipos de verdad, de chochamos del Rehova, pero ellos parecen que reciben letra. Yo los tengo ya medidos, te tiran letras de quién sabe quién, y se deschaban, como si estuvieran en un concierto de barrio, como si hubieran una tertulia de mate cocido. Y uno los está calando porque recibe lo que le dicen, o lo que comentan, o que ellos observan o escuchan. Eso no sirve a nosotros. Por eso no los borro, por eso los tengo ahí medidos para que no se pasen, pero no sirven a nosotros porque nos estamos escuchando también al enemigo, aunque el enemigo se cree que nos está sobrando. Nosotros seguimos adelante. Pero bueno, todas estas cosas te quería contar porque forman parte de lo nuestro, de nuestras tareas, ¿me entendés? Y la pasamos bastante bien, o sea, estamos bien. Vamos bien, como dice López Obrador, vamos bien. Pero ojo, no creas que esto se agota con la visita de este personaje secretamente al departamento del Alberto, ¿no? Ahora hay un desfile silencioso de grandes peces, de grandes peces, que están en secreto, no quieren dar la cara, basta que no nos nombres, dice, a mí no me nombres. Dice, che, ¿necesitas algo? ¿Cómo? ¿Qué te parece? Ahora los muchachos son los buenos en las buenas y en las malas. En las malas ahora el Alberto y Cristina y todo andan sin guita, eso lo sabemos todos. No hay guita, no hay guita para el movimiento que hay que hacer. Entonces van los muchachos mirando así, che, acá tenés, si te hace falta, vos sabés que yo... Eso es a cambio, esa cuenta, que te va a parecer que va a ir el ñato ese al departamento del Alberto a conversar. A mí, por lo menos yo soy medio ingenuón también, ¿no? Pero, entonces debe haber varios que están en la misma. Como te digo, debe haber varios que tienen efectivo por si hace falta. No, no te hubieras molestar, no, yo me molesto porque... Si eso están me invirtiendo a cuenta. Porque si llegara a pegar el Alberto este, o sea, llega, ¿cómo le vas a negar después un comprendido? Imagínate vos, y yo voy a hacer un video sobre ese tema porque todavía lo estoy estudiando, no lo conozco en profundidad este tema. Ahora, resulta que hay un gran negocio multimillonario en dólares desconocido, que es el tema de las concesiones. Un tema de las concesiones, o sea, se dan concesiones de territorio, de lugares de petróleo, de minería, concesiones. Eso valen miles de miles de millones de dólares y cotizan en bolsa. Ahí hay mucha guita negra, blanca, verde, de todos colores. Y hay un montón de estos señores, bien, 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 escuchame. ¿Cómo vas a dar de la dignidad que ellos tienen? Y ahora, Cristina está muy vigilada. Además, Cristina no va a agarrar un mango. Pero, Alberto, debe tener algún secretito por ahí, alguno de los muchachos, cajero, seguro, te lo puedo asegurar, que dicen, mirá, el tipo que está allá en la esquina, con él le arreglate. Yo, pues ahí, yo no puedo. Mirá, mirá las manos, mirá, le dice Alberto. Yo no puedo. Además, yo no... Pero, aquel viejo de la esquina, conversá con él. En fin, todas estas cosas están pasando ahora, en este momento. Una cantidad de gente lo está llamando a los amigos de Alberto, que no lo sabemos todavía quiénes son. Che, conseguíme un rato. Y me imagino que, subrepticiamente, ¿de qué se trata? Le deben preguntar. No, no, por... ¿Quieres darle un abrazo? Escuchame. Esos abrazos son millones de dólares. ¿Qué te parece? Estas cosas triviales, de las que nadie habla, son las que en este momento se están cocinando. Porque esta es la oportunidad. O sea, es la oportunidad de la... No es la oportunidad del chiquitaje. Vos ves que hablan muy poco de los problemas. Están en el gran armado. Usted dice, no, estamos armando el proyecto. No jodas. Están armando la estrategia que se va a cocinar a partir del que gane. Si no gana, ahí, bueno, invirtieron unos mangos, ahí lo ponen después. Tienen mucha habilidad para ponerlos como descargo en impuestos y demás. Pero, todo esto, vos ves que por dónde pasa la realidad. O sea, esto no lo van a decir en ningún lado, como no dicen tampoco qué van a hacer. Porque no pueden decir lo que van a hacer. Porque, imagínate vos, si dijeran, por ejemplo, que lo que van a hacer es ajustar los precios de los servicios públicos. Luz, agua y gas. Son todas empresas internacionales. O son estos ñatos que te estoy hablando. Entonces, vos no lo vas a poder decir a ellos, che, ganaste mucho, ahora baja los precios. Pero esa es una ingenuidad que no tiene límite. ¿Cómo le vas a decir, como dice que le dijo Alberto Fernández al ñato este, che, ya te cansaste de ganar mucho, ahora baja los precios. Y el tipo le había dicho, sí, no te preocupes. ¿Qué le puede bajar? Cinco centavos, diez centavos. No le va a bajar al costo que estaba en el tiempo de Cristina. ¿Cómo vas a bajar el dólar, por ejemplo, que estaba a 9.60? Ahora está a 56, 55, 56 dólares, 56 pesos por dólar. ¿Cómo vas a hacer para caminar ese camino a la inversa? No hay forma. Entonces, el único acá jodido es el gran conglomerado del pueblo, que ese tiene que acomodarse como sea. Y por eso no le pueden prometer nada. O sea, hablan de... Si vos ves, políticamente hablan, y ahí me tiran. Que veo en Norteamérica, que veo... Porque, escuchame, yo estoy echando un montón de cosas acá. Entonces, ¿cómo me pueden sacar a mí? Guita no tengo en ningún lado. No me pueden... Que hice negocio, que fui funcionario, que... Qué sé yo. Entonces, este... Alguien tiene que hablar de lo que no se habla. Y claro, todo esto forma parte de nuestro trabajo. Es un trabajo ingrato, porque es un trabajo en soledad, que no tiene expansión. Vos ves que nadie nos entrevista, nadie... O sea, nosotros no salimos del molde. El hecho de que nosotros vayamos a escapar de esta trampa ahí es escaso. Yo tengo la convicción de que sí que lo vamos a hacer, pero... Por ahora no te abre ninguna puerta. O sea, yo no puedo... Esto que te digo a vos ahora no se publica en ninguna parte. No me entrevista nadie para que hable de esto, ¿me entendés? O sea, ahí hay una explicación. O sea, se hacen... Dicen boludeces peor que las mías y están en primera plana. En fin, por todas estas cositas que te he contado y algunas otras secretas que me han mandado decir, yo te pudiera asegurar casi que la decisión de quién va a ganar las elecciones ya está tomada. O sea, para nosotros puede haber sorpresa, pero para los que manejan los instrumentos ya está tomada. O sea, que la seguridad... Porque es la seguridad de la gente, de la dueña del país. No es la seguridad del pueblo. No es la seguridad de una empresa. No es la seguridad de una asociación. No es la seguridad de un sindicato. No es la seguridad de las grandes empresas que son las dueñas del país. Entonces, esa seguridad tiene que estar asegurada. O sea, nosotros podemos andar como bolas y manija, especulando, suponiendo que lo que nosotros decimos o proponemos o decidamos es lo que se va a hacer. Para nada. Lo que va a suceder en el país es una decisión que está tomada en... donde es, donde se toman las decisiones. Y entonces, nosotros nos queda ahora esperar. No podés meter así, que decir, voy a deslizar algo mío, algo nuestro. Vos ves que la fuerza más importante del país, que significa el movimiento obreo organizado, que representa a la mayoría. O sea, sería la realidad que tendría que estar consultado. Y vos ves que todos se han borrado. Todos, sin excepción. Desde Barrio Nuevo. Desde Barrio Nuevo, que Barrio Nuevo es un pico de oro. Se llamó Silencio. Moyano, la CGT, todo. Vos ves que están todos callados. O sea, están diciendo cállense la boca porque lo que vamos a tomar las decisiones somos nosotros. Entonces, no vengan ustedes a querer patear el nido. El pueblo no tiene... La única posibilidad que tiene el pueblo, imagínate, somos nosotros. Es como pegarle un tiro al sol. Así que no hay posibilidad de que nada cambie. Las decisiones, como te vuelvo a repetir, ya están tomadas. Y uno de los grandes objetivos de ese enorme poder en las sombras es que nadie debe escupir el asado. Es decir, el que le pudiera escupir el asado, vos ves, lo han corrido, lo han sacado. Pichetto lo dejaron sin plafón. Lo sacaron de circulación. Podía meter la pata. O sea, dijeron, no, ese tipo no sirve. Entonces, en fin, todos los que realmente pudieran hacer algún ruido han sido desplazados. Entonces, eso te está diciendo directamente quién es el que maneja la cosa. Vos lee con cuidado lo que dice la prensa, lo que dicen los periodistas, los mensajes que mandan, y está tomada la decisión. Por eso, Pichetto, me imagino que están tratando de mandarle mensajes al Alberto a ver si lo vuelven a recibir de vuelta. Y lo mismo varios de los que dieron pasos en falso. Mientras tanto, nosotros estamos aquí. Así estamos, confusos, especulando y viendo de acuerdo a los mensajes que nos llegan a nosotros por la actitud de ellos. Pero que nosotros tengamos posibilidad de cambiar algo. Pero ni lo soñés. Ni lo soñés. Ni ahora, ni el futuro. Y vos me decís, pero tan pálidas, ¿tirás? Y sí, porque estamos haciendo lo mismo. Ese es el problema. El problema nuestro, que nosotros no nos vamos a cambiar nada, porque estamos haciendo lo mismo. Entonces, no hay forma de que cambies nada. Y un gran movimiento no tiene que ser un movimiento de fuerza, tiene que ser un movimiento de inteligencia. Y hasta ahora no aparece. Entonces, si vos seguís haciendo lo mismo durante mucho tiempo, tus resultados van a ser exactamente los mismos. Eso es una. Otra es movimiento de fuerza, resistencia, revolución, cambio estructural con violencia. Olvidate. Te hacen pelota, no te dejan ni mover. A ver, ¿qué es la única que nos queda a nosotros? Y ese es lo que yo quiero que entiendas mi modesto mensaje. Desde el pueblo. Que nosotros nos capacitemos suficientemente y pasemos a ocupar esos espacios que hoy están en las manos de ellos. Y eso es lo único que lo podemos hacer es con inteligencia. No con todo lo que estamos haciendo ahora. Porque todo lo que estamos haciendo ahora es lo mismo que se hizo hace los últimos 40 años. Y mirá los resultados. ¿Vos te crees que ahora va a ser diferente? Pero ni lo soñés. Así que pensá que lo que hay que cambiar no es lo que está. Nosotros somos los que tenemos que cambiar para ofrecer una alternativa que sea necesariamente conveniente para ellos. ¿Vos ves que ellos están especulando? ¿Que la llegada de Pichetto-Botegregue fue de casualidad? Fue un experimento que hicieron, no les funcionó. Se hacía... Era negativo para ellos. Lo sacaron enseguida. Ni figura ahora. Don Mimo Rodríguez, ¿sabes que yo sé lo mismo? Entonces, nosotros somos los que tenemos que cambiar. No esperar que cambien las cosas. Nosotros somos los únicos que podemos ofrecer la alternativa. Grabátelo. Si querés, va. Chau, mañana nos volvemos a ver.